Muy bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Farid Kajad va a estar en el análisis y vamos a empezar con América Latina en este momento del programa, ya que en estos momentos se encuentra hablando en cadena nacional. A una semana de la muerte de Alberto Nisman, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, que en hace instantes ha anunciado la disolución de la Secretaría de Inteligencia de su país. Vamos a conectarnos en directo para escuchar las palabras de la presidenta argentina. En cualquier otra esfera. Se crea entonces un banco también de protección de datos y archivos. También se establecen penalidades para quienes no cumplan con las disposiciones vigentes, llevándose de 3 a 10 años, o sea, a un delito no escarcelable, a toda persona que interceptare, captare, desviare ilegalmente y en contra de disposiciones de esta ley, comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo, o de cualquier otro envío de objetos de transmisión de imágenes, voces, paquetes de datos, archivos, o sea, en definitiva, lo que muchas veces ha sucedido y nos enteramos a través de los diarios. Y también serán reprimidos todos aquellos empleados, funcionarios, que tomen, ahí se crea un nuevo delito, que tomen precisamente contacto con los servicios de inteligencia por afuera de los canales institucionales. Yo quisiera también referirnos fundamentalmente a dos cuestiones que tienen que ver con la denuncia que se hizo el día 14 de enero pasado contra la Presidenta de la República y su Canciller por parte del entonces fiscal Nisman, en la que se nos acusa de confabular un memorándum internacional con el propósito de desincriminar a los acusados iraníes a cambio de comercio de granos, a cambio de compra de petróleo y no sé qué otras cosas más. Yo leo profusamente los diarios siempre, y siempre que pasa algo hay un abogado que sale fundamental a favor y otra en contra. He leído todo y no hay un solo abogado, no hay un solo doctrinario, no hay un solo magistrado que una vez que se conoció la denuncia, creo que fue el día 20, si mal no recuerdo, cuando se publicó en la página de la Suprema Corte y hayamos podido leer en ese momento la denuncia, pueda creer que eso haya sido escrito por un abogado y mucho menos por un fiscal. Realmente, no solamente es descabellado desde lo político pensar que nuestro gobierno, que ha sido fundamental en todo lo que ha sido la lucha contra el terrorismo de Estado e internacional, en todos los foros internacionales, en la causa AMIA, pueda siquiera ser sospechado de una maniobra semejante, además aún cuando los argumentos son absurdos. Hoy leía que un prestigioso procesalista y penalista, el doctor Julio Mayer, decía que es tan absurda la denuncia que aún cuando hubieran tenido lugar las conductas o los hechos que allí se describen, tampoco habría delito y que no puede caber en la cabeza de nadie que alguien pueda delinquir firmando un tratado internacional aprobado por el Congreso. Pero además, sí, si hubieran tomado la molestia de consultar a la Interpol, hubieran visto que fue precisamente la actividad de la Argentina la que sostuvo siempre la vigencia de esas alertas rocas que parecían constituir el meollo de la presunta denuncia. Aquí alguien dijo que ni siquiera es acusación en términos de un fiscal. Podrían haber averiguado con datos duros, objetivos, que el comercio bilateral entre Irán y la República Argentina fue más alto en el año 2010 y que fue decayendo, inclusive a partir de la firma del memorándum. Deberían saber que lo que nosotros importamos en materia de combustibles es mayormente combustible porque nuestro principal problema es el que necesitamos fue el oil y combustible. Pero deberían saber además que nunca compramos petróleo a Irán. Muy bien, es el anuncio de cambios en el servicio de inteligencia de Argentina y se crearía, según la prensa de ese país, la Agencia Federal de Inteligencia con acuerdos del Senado y designado por el Poder Ejecutivo. Vamos a hablar más adelante del tema de Cristina Fernández, pero es también, yo creo que apropiado el momento en el cual está dando la cara, porque ya había muchas críticas en su contra por no haber dado un pronunciamiento luego de la muerte de Nisman, por lo menos cara al público. ¿Cómo estás, Farid? Buenas tardes. Sí, era ya tiempo de que saliera a dar la cara y además lo hace con algo que es probablemente popular. La Secretaría de Inteligencia no es querida ni por oficialistas ni por opositores. Entonces, reformarla, claro, probablemente llame la atención el momento, pero reformarla era una necesidad.